Para operar una plataforma eléctrica de la marca Jenny Tenemos el tablero de piso Seleccionamos con la llave tablero de piso Y quitamos paro de emergencia Ahí ya se escucha donde se activa Para poder hacer funciones tenemos que presionar el switch que se encuentra del lado derecho Para poder energizar el tablero Ya que si no lo presionamos no nos deja realizar ninguna función Presionamos El primer switch que tenemos en la parte superior del lado derecho Es para girar la tornamesa ya sea a la izquierda o a la derecha ¿Por qué no me dices que es el chip? ¡Córrele! ¡Córrele!